Hola a todos mis queridos musoques, espero que se la estén pasando de maravilla Porque yo si, esta vez les traigo una nueva narración de quintillizas Donde les diré quien ganó de las chicas Y además el final del arco del festival, que si estuvo bueno la mera verdad Ahora si Megumin, lánzate la explosión Antes de continuar te voy a pedir dos cositas La primera es que si no has visto las anteriores narraciones Vayas de una vez porque así no vas a entender ni un carajo Pero una vez ya vistas entenderás todo lo que pasó después del anime Y segundo es que sigas a mi ilustradora quien fue quien colorió todas las ilustraciones de quintillizas Y por eso, cierto, tiene muy buenos precios Si un día quieres pedirle a una Miku o a una Nino dibujada Ve ahí hermano, ve ahí Es la oportunidad de ahorita mismo Todo comienza con nuestras lindas quintillizas Que antes de reunirse con Futaro para saber quien ganó y quien se va a la chingada Pues antes de eso quieren pasar un rato a solas Como las grandes hermanas que son Antes de partir Itsuki se reúne con ellas después del pedo con el padre biológico Pero lo importante aquí es que las 5 gemas del infinito están reunidas Aquí nuestra chica con melón a nivel mexicana les dice que lo sienten por haberlas involucrado en este pedote Pero las hermanas le dicen No hay bronca hermana, sigamos con nuestra vida Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Así todas van a ver el festival Y cada una visita su atracción favorita Una donde van a un concierto de Queen Pero aparece un niño diciéndole a la chica que la apoya en todo momento y en todo Así la mujer se sonroja En otro momento Itsuki se sorprende que gracias a la mamona de Nino vino su padre al festival Pero esta mujer dice que no fue solo gracias a ella Sino también al pan y poderoso de Miku Así seguimos avanzando en el festival donde vemos a Yotsuba junto con la panadera Con Miku Que le agradece por sus consejos de seguir adelante y en perseguir a Futaro Mientras Yotsuba le dice una frase Una frase que marcó mi vida Aunque las cosas no salgan bien No hay que vivir con arrepentimientos Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pero no es tiempo de lamentos En otro momento vemos como las chicas visitan unas palomitas Pero Itsuki a huevo quiere las 5 sabores que hay ahorita Pero quiere los 5 sabores Por eso quiere que las demás chicas escojan también sus palomitas Pero para su malas ruedas solo había unas palomitas que son de sal Pero tenemos esta bella ilustración de Miku Mi ilustradora Donde salen las 5 hermanas felices Ahí están las 5 gemas y del infinito reunidas Pinche tío Soma son 6 gemas no mames Aquí solo son 5 Donde está la del tiempo Oh quiero la otra waifu Espere ese perro que allá voy Y ahora si pasemos a la gema del tiempo El Frutas Las chicas llegan al edificio donde el protagonista solo escogerá a una de ellas Así las 5 Antes de irse Unen sus dedos en señal de que son muy unidas y son muy hermanas Que pase lo que pase siempre estarán unidas Ajajaja Y pasemos a lo siguiente Ahora vemos al Frutas que está con sus amigos Que hablan del tema del amor Donde dicen que el amor es importante Pero obviamente no al nivel de los estudios Pero también está bien disfrutar de todos esos ámbitos Y eso lo aprendió de las 5 chicas Que son muy problemáticas Pero a la vez que viven la vida de una manera loca Así los chicos le dicen Te gusta una verdad perro Así al final su amigo le dice que se le va a declarar a su chica Y él también debe de decidir y escoger a la waifu de las quintizas ya de una puta vez Así nuestro Frutas llega al edificio para escoger a una de las waifus Las 5 están en un salón diferente Pero cuando la campana dice Este evento está a punto de terminar Es cuando Futaro se encuentra en la puerta de su waifu ¿Y quién será? ¿Quién será la elegida aquí? ¿Quién será la ganadora? Solo vemos a Itsuki decir It's Euzugi-kun Mientras vemos a Miku llegando al salón de Nino Diciéndole que todo se acabó Y que ellas no ganaron Al mismo tiempo vemos como Ichika se pone a pensar en el balcón Que nuestro fruta mejor que Kirito Ya había decidido a la ganadora hace días Pero en realidad la chica que eligió Es ni más ni menos que Yotsuba ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Así vemos como Futaro le dice a Yotsuba Que lamenta hacerla esperar Así también vemos Al pasar de toda la historia de las quintizas Vemos desde la perspectiva de Futaro Como miraba todo este tiempo a la diosa Yotsuba Desde que la conoció Y desde que era la chica que lo apoyó La vez que lo hizo sonreír en la primera cita La vez que le dijo que no es su culpa Y se superó a sí misma Su pasado de los exámenes La vez que fue elegido representante del grupo Al lado de ella y fue la primera que lo apoyó La vez que fue la primera en reconocer en el viaje de la campana La vez que pasaron juntos el viaje de ese parón de chingados de la fogata Y la vez en como todo el festival estaba ella alegrándole el corazón Con la jodida madre Basta Yotsuba Basta me ganaste el Kokoro Es todo tuyo Lo mereces más que nadie Ya después de tanto llorar Vemos como Futaro sabe que nuestra Yotsuba Está sacada de onda Por eso le compra una comida Para retenerla a ella Y también para comer juntos Y cuando esté a punto de declarársele Yotsuba lo rechaza Pero no te animes demasiado Dimbiku Porque aquí no hay historia para ti Ya que Futaro es necio Y le pide a Yotsuba De por favor que le diga sus verdaderos sentimientos Provocando a que esta morra escape otra vez Pero el protagonista dice En el perra no Pero el prota corre detrás de ella Pero la perdió Ni madres dice la gordibuena Que le da la localización de Yotsuba Y mientras este va corriendo por ella Se pone a pensar todo lo que vivió con ella Esas frases chingonas Que siempre le deciden En cada momento en que estaban juntos Yotsuba y Futaro No hay que vivir con arrepentimientos Pero nuestro prota se convierte en un prota shonen Diciendo No me rendiré Ay que impacto Que hombre Que evolución Butsakai Pero eso si Atrapa Yotsuba Diciéndole que todas sus hermanas son buenas Y que si Cada uno tiene Un punto positivo Y que cada una tiene Algo especial Y que si Le gustan Pero que hubo Un en especial Que siempre estuvo ahí Y si Ella nunca Si ella nunca hubiera estado ahí Para él Él hubiera soltado la toalla En más de una ocasión En este En esta historia Así nuestro hombre Mejor que el Naruto Le dice que le diga Lo que siente Porque a él Le haría muy feliz Tenerla de su lado Nuestra chica Yotsuba Intenta mentir Acerca que lo odia Pero su corazón Ya no puede más Y le dice Un Te amo Ay que romántica Nuestra diosa Yotsuba Le dice a Futaro Que ya no puede Ocultarlo más Y siempre lo amado Y ahí es cuando Todo se descontroló Y fin Eso ya todos lo sabemos Órale a la verga Si quieres que saque La siguiente parte Pongo en meta 300 likes Así podrán ver A la chica Miku Como modo Yandere asesina No bromeo XD En serio No estoy bromeando 300 likes En menos de 24 horas Y yo les prometo Que menos de Como canta un gallo Les traigo la siguiente Parte del final De las quintillizas Que buen servicio Si fue un buen servicio El video no te olvides En darle me gusta Y escríbeme en los comentarios Que piensas de Higubo Zuru Si porque no quiero Escuchar esas quejas Del final de quintillizas Ya lo escuché demasiado Dímelo en los comentarios No seas tímido Hablo de los otros animes Que no sean quintillizas Dímelo De prácticamente todo O incluso de Naruto No mames Yo que sé Pero no Aquí no quiero quejas Si quieres apoyarnos Solo hazte miembro VIP De nuestro canal Para que haya más Yotsuba Gov Nosotros somos muy empresarios Pero también muy humildes XD Bueno eso es todo Stay cool Chance traiga La siguiente parte En un futuro Mientras Mientras Me voy a dormir